¡Suscríbete al canal! Dicen que es súper auténtico, que es la auténtica Birmania Hay muy poca información sobre este lugar Y vamos con lo opuesto, realmente no tenemos ni hoteles Vamos un poco a la aventura Sí, exacto Vamos a pasar allí unos tres días investigando la zona Que creo que va a ser muy, muy emocionante Tengo muchísimas ganas Así que vamos a comer y al día Bueno, acabamos de llegar a Mendad Aquí hay como tres hoteles contados Esta es la habitación en la que vamos a estar Bueno, al menos es una cama bastante grande Tiene electricidad Y es uno de los pocos que tiene agua caliente Así que al menos, en parte, estoy contento en sitios peores he estado Una de las razones por las que hemos venido aquí a Mendad Es porque aquí hay un lugar Donde las mujeres mayores llevan todo el rostro tatuado Y unas dilataciones enormes como símbolo de valentía Cuenta la leyenda que aquí es donde vivían las mujeres más bellas de toda Myanmar Y los reyes venían aquí, las secuestraban Para evitar estos secuestros, lo que inventaron Y una idea un poco macabra que podáis pensar Es que empezaron a tatuarse la cara para hacerse más feas Se acaba de parar un camión aquí Y me ha enseñado el agua Digo, bueno, pues me querrá vender agua Para nada, me la ha regalado No sé si se piensa que llevamos aquí andando Qué majas la gente de aquí, oye Por el pueblo ya se ven algunas de estas mujeres Con el rostro tatuado Y de lejos parece que tienen la cara completamente negra Aunque de cerca se puede ver el patrón de tatuaje En realidad, esto era lo que querían conseguir las madres Que hicieron que sus hijas se tatuaran Y antes del tatuaje, probaron con el carbón Pero no les funcionó Y pasaron a esta técnica Una práctica brutal y salvaje Que a día de hoy se encuentra en 7 u 8 tribus Con patrones distintos en el estado de Chin En lo que llevamos de paseo por Mindat Hemos visto a las Moon Que tienen como letras en forma de B en la cara Los Maken, que tienen todo el rostro de puntos Y los Day, que son igual que los Maken Pero con unas dilataciones de bambú enormes Muchas de ellas se tampan la cara con la mano Cuando ven la cámara Y eso me da que pensar que no todas estarán orgullosas de esta práctica Estas mujeres se tatuaron entre los 10 y 15 años Siendo todavía unas niñas Nos hemos recorrido ya todo el pueblo En busca del famoso trekking al Monte Victoria No encontramos nada La gente son muy amables Te quiere detener todos Pero es que no nos entendemos O sea, es imposible Nos está resultando muy difícil encontrar lo que queremos Algo, algo Y lo que hemos encontrado hasta ahora es muy caro Nos han pedido alrededor de unos 200 euros Para nosotros ir al Monte Victoria Que es una locura O sea, 200 euros Como veis nosotros ya Para nosotros se acaba el día Casi sin éxito Hemos estado hablando con todo el mundo del pueblo Con todos los trabajadores del hotel Solo había uno que hablaba inglés Lo único que decía que tenía un amigo de un amigo suyo Que nos llevaba a la montaña Nos dejaba ahí tirados 4 horas Y luego nos venía a buscar por 80 euros O sea, es surrealista Súper increíblemente caro O sea, muy randón todo Justamente antes de venir al hotel Nos hemos ido a cenar Un chico que hablaba inglés Nos ha dicho Las aldeas más bonitas que hay aquí por la zona Así que nosotros mañana Hemos decidido Coger la moto Y investigar por nuestra cuenta Muy buenos días Bueno, bueno Está siendo bastante todo surrealista Son las 7 de la mañana Y como veis llevamos las mochilas Acuestas No sé qué está pasando Nos hemos levantado Tenemos el check out Hoy que nos tenemos que ir Que ya no había más habitaciones para mañana Y al irnos Le hemos dicho Oye, nosotros nos vamos por ahí Dejamos las mochilas aquí Y luego las venimos a buscar Y el chico del hotel Ha dicho que No había sitio para las mochilas Y luego empezaba yo a arrollarse Y bueno, hemos dicho Da igual Nos vamos Estamos en busca ahora De otro hotel Para pasar la noche Y poder dejar las maletas antes De coger la moto Porque es que si no está a cuesta Es una locura Pero no pasa nada Alegría Buenos días Arrancamos Las podemos dejar aquí entonces Ok Acabamos de encontrar otro guest house Que nos ha dicho Para alquilar las motos Que ahora el gobierno Lo tiene prohibido Aquí cada uno dice Una cosa distinta ¿Cómo? Bueno, no me lo puedo creer Parece ser que nos están alquilando la moto Si no dejaran a los extranjeros Conducir la moto Directamente no habrían puestos De alquiler de motos Digo yo No sé Llámame aquí loco Están alquilando la moto Por 15 mil Que son unos 10 dólares Un poquito caro también Pero bueno Ya la quiero alquilar Me quiero ir Ya Hay que incharla Hay que incharla No, pero hay que incharla Hay que incharla Hay que incharla Ok, perfecto Perfecto Dicho que la petas Perfecto Perfecto Ta-ta Ta-ta Me ha andado una moto Que el freno de detrás No va ¿Qué pasa? Que en una rampa Súper empinada así Frenas con el delante Pues que te caes Y eso ha pasado Es que ni 5 minutos Mirar La piel se me ha levantado Aquí igual O sea, que dolor O sea Es que me he clavado todo Me he clavado No sé si me he clavado esto En la pierna O sea, pero es que llevamos 5 minutos No sé si se puede ver ahora Las curvitas que hay por ahí Por ahí Por eso no vamos a poder grabar mucho aquí Mirar dónde estamos Estas son todas las curvas Que todavía nos esperan Y hay que llegar aquí En el caso Que estamos aquí Y en la primera curva Nos hemos caído Que faltarán como No sé 100 más Creemos que es el último tramo Son una de esas dos aldeas Que hay aquí O no sé si es una completa Y el último tramo Es que es súper chungo Y más con una moto Se frenó de atrás Semi-automática Nos hemos tenido que bajar Y vamos pues así Arrastrándola Lo más chulo de estos caminos Es que vas pasando Como pequeñitas aldeas La gente que está trabajando O está en su casa La verdad que nos mira Súper raro En plan Y estos que hacen aquí Arrastrando la moto Y luego los saludamos Y nos ponen a sorreír La verdad que lo estamos disfrutando Aunque sea un poco chungo Todo esto de la moto y demás Pero lo estamos disfrutando mucho Nos queda muy, muy, muy poquito Para llegar a la aldea Chart Do Que es la aldea que tenemos que ir Bueno, la que hemos elegido para ir Y hemos encontrado este rinconcito Que me parece perfecto Para tomarnos un descanso Ya que es la última recta final Pero es que el fideo que tengo como brazo Pues no aguanta tanto Como para arrastrar la moto Para arriba y para abajo Los caminos de verdad Que han sido un poco difíciles Pero que este último Sea un poquito mejor Y mirar el agua Es súper transparente Ahora mismo nos encontramos En una casita del pueblo de Chart Do Ya hemos llegado Lo que no sé Hasta dónde termina el pueblo Y dónde empieza Porque son como Bastantes casitas Repartidas por la montaña Y una mujer Nos ha dicho que entrara a su casa Bueno, realmente nosotros Le habíamos pedido de comer Pero aquí parece que no hablan Ni siquiera ni birmano Porque las traducciones Tampoco las entienden mucho Le estamos haciendo el gesto de comer Pero es que ni ella Ni la... Todo el mundo que hemos preguntado Unas 15 personas No entienden el gesto de comer No hemos llegado a un acuerdo Pero bueno Esta señora tan amable Nos ha dejado entrar en su casa Y ahora estamos aquí descansando Y quiero comentaros la sorpresa Que quería hacer para venir aquí a Mindat Ese es el peque que está llorando Una de las razones también Por las que hemos venido aquí Es porque quiero darles un regalo Que para mí es muy especial La mayoría de estas aldeas Los niños no van al colegio O lo tienen demasiado lejos O no se lo pueden permitir La razón por la que hemos venido aquí también Es porque queremos ofrecer una sorpresa A los más peques de estas aldeas Y es regalándole algo que para mí fue Y sigue siendo muy especial Y creo que para ellos va a ser tan bien Y que no tiene ningún precio Y es la libertad de expresión O al menos eso es lo que quiero simbolizar Con estos cuadernos Que están completamente en blanco Con sus respectivos lápices Sin necesidad de idiomas ni restricciones Se pueden expresar uno Sacar su creatividad Yo al menos así me relajaba de pequeño Y bueno aún lo sigo haciendo Con estos cuadernos Y con una hoja en blanco Me expresaba Y contaba cosas que creía Que no se podían contar Creía que no iba a llegar Pero hemos llegado Ha costado un montón No sé la vuelta como va a ser Pero ahora vamos a recorrer el pueblo No sé si vamos a comer Pero los cuadernos Los vamos a dar a los pequeños ¡Venga la va! ¡Venga la va! ¡Venga la va! Un dato curioso del estado de Chin es que el 80% de la población es cristiana cuando la mayoría de todo el país de Myanmar es budista Aquí no paramos de encontrar cruces y versos de la Biblia O sea que aquí lo viven bastante bastante igual que en el resto de Myanmar el budismo Bueno chicos al final no hemos comido La verdad que aquí no entienden el birmano Hablan un dialecto propio Hay una mezcla de cristianos y animistas Y bueno muchas muchas sonrisas de los que viven aquí No entendemos nada la verdad Pero creo que no hace falta decir ni una palabra Así que no sé, vamos a ir ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! No sé ya ¡Vamos a menudo! ¡Qué más! ¡Carco y vaya! ¡Carco y vaya! ¡Buenoté me trae, ¿no? ¡Muchas! Bueno chicos, aquí os presento a mis dos amigas Que ya hemos llegado por fin a conocerlas Estamos un rato con ellas Tengo que decir que aquí, en alrededores de Mindad Se consideran que hay tres etnias diferentes Y se diferencian por el patrón que tienen de tatuaje No todas tienen el mismo No es que las mujeres tatuadas sean de una etnia Sino que dentro de las mujeres tatuadas Hay varios patrones Y se diferencian por los tatuajes Esto se supone que el gobierno de Myanmar En los años 60 lo prohibió Pero he escuchado por aquí Que más al norte Siguen haciendo esta práctica Pero ya no es porque lo secuestren los reyes Sino porque dicen que la piel No la destroza tanto Y no se quema tanto del sol Siempre quiero saber más Sobre la historia personal de cada una de ellas Conocimos al hijo de una de estas mujeres Sabía un poquito inglés Y le pregunté si se seguía haciendo esta práctica Y me dijo un no con sabor a sí No me quisieron contar toda la verdad Por miedo a represalias por parte del gobierno Sabía que no me lo estaban contando todo Y en la aldea ya vimos a mujeres tatuadas más jóvenes Mírala que guapa Que se ha puesto el pintalabios Ponte, ponte el pintalabios Ole, pero que guapa Bueno, nuestros dos últimos cuadernos Hemos encontrado esta aldea Venga lava Venga lava Venga lava Así Bueno, pues ya está Dos últimos cuadernos Y ahora ya recta final Nos queda un largo camino de curvas Están curando la pierna Los del alquiler de la moto Porque se han visto que me he hecho daño Y me he caído No, ya está Muchas gracias El ha salido tan mal Y después de llenarme de como una especie de pasta de dientes en las piernas Por el daño que me había hecho Nos ha invitado a una cerveza La verdad que eso os agradece No he podido grabar una cosa que nos ha pasado Porque ha sido todo muy rápido Estábamos de camino para aquí Y un chico con una moto se ha puesto al lado nuestro Y me ha señalado algo de la moto Y no hemos tardado ni 15 segundos Que Beli ya estaba detrás del conductor Dándole gas Tirando millas Qué manera más imbécil de perder a mi novia Y luego me he dado cuenta de que la moto La rueda estaba petada Y he empezado a acelerar, acelerar No lo sé, pillado Digo, ¿cómo le explico yo a mi suegra? Que perdió a su hija Al final el chico nos estaba esperando en la puerta de mi indad Así que la verdad Sí, la verdad que estábamos esperando a Dani Bueno, yo el chico estábamos esperando a Dani El chico así fue súper majo También me ha invitado a un Sprite Que luego le he dado dinero Pero me parecía el mínimo que podía hacer Porque no quiso nada La verdad que siempre nos toca gente Súper maja, súper amable Aunque nos pasen cosas malas Luego siempre hay alguien Que nos alegra o acaba bien el día Gracias a esa persona Para mí ha sido un placer Haberme perdido con la moto Haber reconocido gente en aldeas De alrededor de mi indad Y poder haber dado cuadernos A personas que no tienen Ni siquiera acceso a la escuela Para mí eso ya mereció la pena Todo el daño que me he hecho en las piernas Del mal trago que hemos pasado por el camino Para mí eso ya mereció la pena Aguantar un poquito más Porque hay una cosa de mi indad Que todavía no os he enseñado Pero para eso tenemos que esperar a mañana Muy buenos días fugitivos Antes de salir me gustaría enseñaros La nueva habitación en la que estamos No es que sea una pasada Pero a diferencia de la otra Esta al menos es una habitación Está arriba del todo Que ahora os enseño las vistas Tiene wifi Tiene lavabo Privado Tiene agua caliente Eso sí, también es súper importante Es esencial Eso Desde aquí se ve la calle Y mirad las vistas que tenemos por ahí Hoy chicos Hoy es el último día que vamos a pasar aquí Pero no voy a irme sin antes conocer A una mujer muy especial del pueblo Tiene la cara también tatuada Pero no es por eso que es conocida Venga lavabo Venga lavabo Esta señora que tengo aquí detrás Tiene 96 años Y es la única De toda mi indad Que sabe tocar la flauta De una manera bastante Bastante peculiar Esta mujer es Jan Shin Y se puede apreciar que es de la tribu de los Dei Dicen que es la última flautista de nariz Pero en realidad es que en las aldeas más lejanas Existen maestros que siguen este tipo de arte Que por desgracia Cada vez más está quedando en el olvido Adiós 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 papá Adiós papá Gracias.